Samara es una enorme ciudad que se ubica a orillas del río Volga. Tiene todo tipo de distracciones y se le considera una ciudad estudiantil, ya que cuenta con varias universidades e institutos, algunos dedicados especialmente a la industria espacial. Samara se suma al conjunto de ciudades que serán sede durante la Copa Mundial de Rusia 2018. Entre sus principales atracciones está el Museo del Espacio, que cuenta con una gran diversidad de artículos expuestos, la fábrica Shinguleps, dedicada a la producción de cerveza, y el Malecón de Samara, que se ha convertido en el lugar favorito de los residentes y turistas. El Estadio de la Ciudad será el terreno de juego de seis partidos del Mundial 2018, cuatro de la fase de grupos arrancando con el encuentro entre Costa Rica contra Serbia, días después el partido de Dinamarca contra Australia, Uruguay contra Rusia y Senegal contra Colombia. También albergará una eliminatoria de octavos y otra de cuartos de final. El Samara Arena cuenta con una capacidad para 45.000 personas. Su diseño se caracteriza por la incorporación de elementos del espacio, así como por su cúpula transparente en forma de platillo volador, que representa el papel que Samara ha tenido en la exploración espacial a nivel mundial. Con información de Jimena Orozco, Notimex.